El Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntaba qué era aquello. Le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Hoy se dice que una de las grandes enfermedades en el mundo es la ceguera. Pero no tanto el que es ciego física, biológicamente. Porque parece ser que tienen desarrollados unos sentidos magistrales y estupendos. Y parece ser que disfrutan de tantas cosas de la vida. A veces los más ciegos somos los que tenemos los ojos abiertos. Porque no vemos sino catástrofes, dificultades, oscuridades. Pero no vemos la realidad de las bellezas de Dios en la majestad de su gloria y en la belleza de la inmensa creación. Por la noche ya no captamos el universo. Por el día tampoco captamos la belleza que nos rodea. Estamos ciegos. Y por eso entonces debemos clamarle al Señor, Jesús, ten compasión de mí. Y ante su pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, haz que yo vea. Es verdad. Él recobra a diario nuestros ojos, nuestra vista, para que podamos ver sus bellezas en la creación. Para que podamos ver su presencia en el pobre, en el necesitado, en el enfermo, en aquel que se haya en grandes dificultades, en aquellos que conviven con nosotros. Y sobre todo, para que sepamos ver su amor que palpita en la vida de todo el universo. Y de todos los que nos rodean. Por eso nuestra actitud más gratificante es la que tuvo el ciego, que salió, que salió glorificando a Dios, dando gracias y gloria a Dios por el bien que había hecho sobre él. Nosotros hoy glorificamos al Señor. Nosotros hoy glorifiquemos al Señor. Gracias, Señor. Te glorificamos y te damos gracias por tu inmensa gloria y por darnos, a través de la fe, la luz de la vida, para captar tu verdad y tu amor. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.